Yo no entiendo, el tipo es tan... A ver, yo no sé para qué quería el audio, pero hay que ser caído del catre, hermano, para no darse cuenta de la dimensión de la denuncia, ¿no te parece? Ahora, Gap le dijo a Estrada, Estrada, ¿a qué le dijo? Porque ellos pueden, ellos, de forma inmediata, que se yo, abrir con fiscalía un proceso, que se yo, al presidente por amaño de partido, por intento de amaño de partido, eso debieron haberlo hecho, no que ahora, él no sabía para qué el otro lo estaba haciendo grabar, disculpadme, este se cayó tres veces del catre, no una vez, ¿no? Incluso hasta el propio Gat Flores hubiera acudido, ante esta situación, poder haber acudido y pedir asesoría, incluso en la fiscalía, ¿no? Está pasando esto, temo incluso, como él dice, temía por su seguridad, pero tengo esta situación, ¿qué hacemos? Y ahí en la fiscalía, le hubieran asesorado también de mejor forma, o sea, no había también necesidad de la federación, que obviamente... No, le hubiera hablado a la federación, la federación hubiera buscado los canales respectivos, para que con policía y los demás se hubieran investigado esto. Eso. Ay, disculpadme. Ahora, dice que los presidentes lo llaman por teléfono, ¿para qué no va a llamar un presidente de la federación a un pinche árbitro? Es lo que yo no entiendo. Pues ese era el asunto de la pregunta, Juan, o sea, porque cuando uno recuerda la conversación que se da entre Gat Flores y el señor Marcos Rodríguez, da la sensación de que esa conversación ya se venía repitiendo en varias oportunidades, porque hablaban con tanta naturalidad, incluso prácticamente tomando apuntes de lo que tenía que hacer, entonces te genera esa susceptibilidad al INICER y UCRA. Es que también dice, ¿no?, de que lo conocía porque antes era presidente de la federación, o sea, en ese interinato se refiere seguramente donde había algunas conversaciones, imagino, o sea, quiero entender aquello.